Yo sé que estás preocupado porque no tienes el trabajo que tú quieres y ese trabajo que tú anhelas. Recuerda que aquí en La Línea de la Vida nosotros estamos disponibles para poder atraer todas esas oportunidades que tú quieres y necesitas en este momento, 24 horas del día. Solo inscríbete en nuestra página y llama los números que aparecen en pantalla.